Y entonces, ¿qué opina Dave sobre Paul y John? En una entrevista Lombardo expresó lo siguiente, Paul y John son buenos bateristas y no habrían conseguido el puesto si no lo fueran. Sin embargo, yo tengo un enfoque diferente. Soy un baterista punk y ellos serían más un tipo de bateristas con estudios o educados. Así es como lo percibo, soy más caótico, espontáneo y agarro al oyente con la guardia baja. Los otros bateristas fueron tal vez más calculados. No quiero criticar lo que hicieron, pero no hay nada que hayan hecho en los discos de Slayer que yo no haya hecho antes. Si lo hicieron, en mi opinión no me pareció bien. Siempre que se va un músico y entra otro, si no es 100 veces mejor que el que había, el baterista encontrará cosas que no le gustan o no aprueba.